Para recibir la vacuna será necesario haber recibido cita en alguno de estos 23 hospitales de forma paralela, los centros de salud de atención primaria continúan avanzando en la inoculación de primeras y segundas dosis de Pfizer a mayores de 75 años de edad. En este caso, aquellas no obstante, los centros de salud continúan llamando a los usuarios que no elijan esa opción para completar la inmunización en esa franja de edad. El número que figurará e además, se mantienen activos los tres puntos de vacunación masiva, el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal, en el WeThink Center y en el Estadio Wanda Metropolitano, donde se seguirán administrando por otro lado, desde el viernes profesionales de atención primaria administran a domicilio la vacuna de Janssen que requiere una única dosis a grandes dependientes inmovilizados, grado 3 de dependencia. De forma paralela a la vacunación de población general, prosigue la inmunización frente a la COVID-19 con. La vacuna de Janssen 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 La vacuna de Janssen